Vamos a platicar con el subsecretario para el Desarrollo Educativo de Guanajuato, con el ingeniero Víctor Manuel Hernández. ¿Cómo van las cosas en materia de educación? Pues básicamente en los niveles básicos. ¿Cómo estás Víctor? Muy bien Arnoldo, gracias por invitarnos. Y bueno, pues ahora sí que compartirte un poquito el tema y aquí con tu auditorio respecto a la GLOSA y a lo que fue el informe de gobierno de nuestro gobernador, el licenciado Miguel Márquez Márquez. ¿Cómo te fue con los diputados o cómo le fue al secretario de Educación? Pues en general fue un proceso que se llevó a cabo con una buena interacción, o sea, interés por parte de los diputados. O sea, ahora sí que ellos representan a la ciudadanía. Y bueno, pues también conocer con más detalle cómo va el gobierno y sobre todo en el tema educativo. Y aquí, bueno, pues realmente agradecer pues también este espacio a los diputados que permitieron que nuestro secretario de Educación, el ingeniero Eusebio Vega Pérez, pudiera compartir cifras, números, también en el sentido de los avances que se han tenido en el tema educativo. Bueno, ¿y dónde están los puntos finos del informe que se presentó? O sea, ¿cómo vamos avanzando en el tema de educación? Nos llamó la atención que, bueno, ya sé que a ustedes ya no les toca eso, el nivel de educación media superior y superior, pero este planteamiento que se hizo también en la glosa por parte del Secretario de Desarrollo Económico de que las empresas están batallando para encontrar perfiles adecuados de profesionistas y trabajadores en la entidad, ¿no? Sí, bueno, comentarte que con el tema de la nueva Secretaría de Educación a nivel superior, la CICE, la de Innovación y Educación Superior, bueno, hay una estructura en la propia Secretaría de Educación. Y bueno, comentarte que abarcamos hasta media superior, o sea, lo que es la educación obligatoria, como ahorita se denomina. Víctor, precisamente en este sentido, ¿cómo vamos ya en el viejo tema de las matemáticas, que era un coco de nuestra educación, según revelaban muchas veces los exámenes, aquellos de enlace? Sí, bueno, comentarte que ha habido avances en el tema de educación básica, en lo que es planea, hemos logrado posicionarnos mejor a nivel nacional, tanto en el tema de español, o sea, lo que es lenguaje y comunicación, y lo que son las matemáticas. Sí, también mencionar que, bueno, en lo que es el nivel medio superior, hay un reto importante en el sentido de lo que es comunicación. O sea, que hablamos donde los jóvenes, bueno, pues, al momento de poderse expresar, comunicarse, bueno, pues, hay competencias que se deben de reforzar, y que también reconocer que hay un parteaguas en el modelo anterior de evaluación, que ahora, bueno, es planea, y si recuerdas anteriormente era enlace. En enlace traíamos un incremento, buenos números, entonces, podríamos hablar ahorita que el dato que tenemos en media superior, pues, es un punto de partida, es un punto de partida. Estamos en promedio de la media nacional, y que, bueno, pues, yo creo que aquí también, bueno, es un reto, es un reto para seguir fortaleciendo el tema en media superior, con lo que se refiere a la parte del abandono escolar, en lo que se refiere también a la parte de la eficiencia terminal. Y, bueno, comentar también de los alcances que hemos tenido en este nivel en media superior, donde a través de estos años, o sea, se ha logrado un incremento importante, o sea, pasar de un 54%, aproximadamente, a un 72% en cobertura, pues, bueno, es histórico. Esto normalmente se puede lograr en un trayecto de varios años, o sea, quizás de 20 años, y, bueno, se ha logrado en este tiempo, que hablamos aproximadamente cuatro años en medio. ¿Quién ha ayudado? ¿Los modelos abiertos? Ha ayudado parte los modelos abiertos, o sea, para llegar a este porcentaje, pero también, o sea, toda la creación de nuevos sistemas, de nuevos edificios, el nuevo CETAC, el nuevo CETAC que viene ya en proyecto, pero también los ECITES, que ha tenido un crecimiento importante. Hablamos también de los telebachilleratos, que es otro subsistema que también ha ayudado en el tema de la cobertura, y sobre todo, ahora sí que atender las necesidades, sobre todo en localidades donde no se tenía acceso a este servicio, que también es importante. ¿Y la creación en el nivel medio superior, que era donde de repente ya por el tema del trabajo, a veces era, con este incremento de la matrícula, no se ha potenciado, se mantiene bajo control? Pues hablamos en promedio de un 16%, o sea, en el tema del abandono escolar, y bueno, decir que sí, sí tenemos ese reto. ¿Recién estudiantes, 16 no concluyen su preparatorio? Así se abandonan, entonces, hay diferentes causas, pero yo creo que en este sentido, como lo hemos dicho, el tema de educación es un compromiso de todos, o sea, tiene que ver desde casa, o sea, también el interés que tienen los padres de familia, porque los mismos jóvenes sigan estudiando, el propio interés de los jóvenes, y también la tarea que nos toca como servicio educativo, donde lo importante, bueno, pues es crear y infundar en ellos una actitud, ahora sí, donde ellos tengan carácter, de seguir continuando, de seguir preparándose, para que el día de mañana, bueno, pues puedan insertarse en el ámbito laboral, o igual puedan iniciar una empresa, o sea, o una microempresa donde ellos tengan las competencias para poderlo hacer. Yo creo que en este sentido, bueno, hablamos de algunos modelos que actualmente se están potencializando, como es el modelo dual, donde hablamos aproximadamente de 200 jóvenes que van, ahora sí que siendo pioneros en este sentido, que es, digo, algunos subsistemas que también lo manejan, como es CONALEP, como son otras universidades, hablando del nivel superior, donde un tiempo están en el campo laboral y un tiempo están en la escuela. Esto, bueno, permite en su momento obtener experiencia, en el ámbito tanto técnico como profesional, y sobre todo, como lo mencionaba, también el formar carácter, el saber cómo es la vida afuera, cómo a veces inclusive relacionarte con la propia gente de una empresa y trabajar en equipo, diferentes competencias. Oye, Víctor, un tema, te voy a sacar un poco de esto para preguntar otra cosa. La posibilidad de que regresen migrantes, jóvenes hijos de migrantes que no han obtenido la nacionalidad, etcétera, estamos con posibilidad de recibirlos en el sistema educativo de Guanajuato. ¿Se está previendo esta situación? Estamos preparados, hemos tenido un trabajo cercano con lo que es el Instituto de Migrantes, con la titular para establecer las estrategias, y que, bueno, es una estrategia integral de todo gobierno del Estado, pero que lo que nos corresponde a nosotros como Secretaría de Educación, estamos preparados, contamos con la cobertura necesaria para poder ofrecer el servicio a los migrantes que lleguen con esta necesidad. E igual en los procesos de lo que sería la parte normativa, que de inicio cualquier persona que no traiga documentos no es necesario que los tenga, que podemos nosotros bajo un examen poder establecer el mecanismo para que ingrese inmediatamente. Las facilidades totales. Claro. ¿Se han presentado ya casos? Hasta ahorita esto es algo que se ha venido dando en el tiempo. O sea, digo, el planteamiento es que se incremente, pero es un proceso que de manera regular se ha venido trabajando. Lógicamente, ahorita es facilitar las cosas lo más posible para que la gente, nuestros paisanos que lleguen, bueno, pues no haya dificultad para que ingresen al servicio educativo. Estamos un poco presionados porque tenemos muchas entrevistas el día de hoy. Te preguntaría, finalmente, ¿dónde estarán los retos de estos últimos dos años, que ya es menos de dos años, para que termine esta administración? ¿En qué se van a enfocar en el área de educación básica? Bien, mira, en el área de educación básica, nuestros retos están muy claros. O sea, tenemos que pegarle al tema de lo que es la eficiencia terminal en secundaria, lo que es el abandono. O sea, son dos retos importantes. ¿Y cómo anda el porcentaje en secundaria? Pues, en el abandono hablamos aproximadamente de un 5% en el tema de abandono escolar, pero sí creemos que, bueno, es algo que ha tenido buenos frutos, o sea, hemos tenido buenos resultados, pero hay que meter al acelerador. Entonces, es importante que los chicos estén en la escuela mejor que afuera, ¿no? O sea, yo creo que en este sentido, bueno, vuelvo a repetirte, es tarea de todos, o sea, tarea de los padres de familia, importante que estén al tanto de ellos, que haya comunicación, que igual de parte de nosotros, estar igual en este sentido, cuando un alumno presente alguna situación de reprobación, bueno, pues, estar viendo la manera de ayudarle en el sentido de poderlo regularizar y que pueda continuar con sus estudios para que así pueda terminar y pueda ingresar al siguiente nivel, que en su caso sería la media superior. Oye, un poco a prisa hoy, pero bueno, yo te agradezco mucho que nos hayas dado este espacio para venir a platicar del tema. Y bueno, seguiremos viéndonos y aunque no sea informe o glosa, platicaremos de estas situaciones, ¿no? Claro que sí, hermano. Sobre todo si se agudicen algunas de las cosas que se esperan, como es el regreso de más guanajuatenses que viven en los Estados Unidos. Muchas gracias y buen día. El ingeniero Víctor Hernández es subsecretario para el Desarrollo Educativo en la SEC en Guanajuato. Y de regreso tenemos todavía la entrevista con la dirigente juvenil del PAN y también información sobre un próximo congreso de fibromialgia. En un momento.